Me dejamos grabarla, ¿cierto? No hay problema. ¿Cómo? ¿Puedo grabarla? ¿Ahí? Sí, pero no la grabo a usted en el ron. Ah, porque quiero mirar cómo lo hace. Si no le molesta. Claro, y quiere que se lo mando a usted para que usted lo tenga ahí guardadita. ¿Sí? ¿Y cómo no? Para que se lo ponga a su familia. No, no, no me lo puede. No, no, no. Ah, bueno usted. Ah, ya están porcionados todos. ¿Por favor la sal? Sí, por favor. ¿Esto es qué? Mayonesa. Ah, pero ese trobo ahí. ¿Mayonesa? Sí. ¿Qué van a hacer? Eso es para todos. ¿Y ese es qué? Esa es salsa de soto. Ah, salsa de soto. Vinagre. Vinagre. De soya, de soya. ¿Y ese es cuál? Es picante. Picante, poquito para... ¿Qué es para el señor? No, no. ¿Y ese es aceite de olivo? Ah, ajá. ¿Qué es? Pimienta. Pimienta. No, no. ¿Eso es sal de ajo? Sal de ajo. Para llevar. Señor, ¿sólo son para llevar? No, para comer acá. No, son tres. ¿Tienes 3? Sí, está listo ¿Cuál es Pacheo? Dale, está bien Te juro que sí ¿Y para qué tarta galleta?